El Centro de Mayores Fuente de los Barros de Don Benito celebró una nueva edición del concurso de vinos de Pitarra. A la entrega de premios asistieron el alcalde de la ciudad José Luis Quintana y la concejala de turismo Cristina Baladés, ejerciendo como anfitrión Juan Morcillo, presidente del Centro de Mayores. El ganador fue Mario Alberto González, seguido en segundo lugar por Juan González y el tercer puesto fue para Alberto Cerrato. Les dejamos con algunas imágenes de este acontecimiento. Ahí hemos hecho una selección de 10, de los 10 se ha hecho otra segunda selección de 5 y de los 5 se han hecho los 3 trofeos prometidos, el 1, el 2 y el 3. Tercero, Alberto Cerrato Martín Rojo, que me parece que no le veo por aquí. No le veo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Se lo damos después. Se lo damos después. Segundo. Segundo, Juan González Terral. Un aplauso. Y mi primer premio ganador por este año, el segundo ganador, Margarberto González. Margarberto González. Margarberto González. Margarberto González. Margarberto González. Buenas. Ni enhorabuena a su otro lado pues a los artíf voices. Muchísimas gracias. Y así, muchísimas gracias por el... Y... Me he estado con mucho, muchas veces. Bueno, nos hacemos la forma... Un placer estar aquí entre amigos, me siento entre amigos, conocido de toda la vida y para mí es un placer. Y deciros que os envidio que tengáis esta afición, os envidio que disfrutéis y que os paséis también haciendo esto. Y Benito, esto no se puede dejar, ¿vale? Juan y Benito, a vosotros os hago responsables, a los dos. No, y el de arte, hombre, que ha sido el alma. Que os hago responsables, que sigamos disfrutando y que a mí sí somos capaces de ir dándole más repercusión porque es una de las tradiciones que no podemos perder. Estamos con Emilio Naranjo, presidente del jurado del concurso de vinos de Pitarra. ¿Qué tal? ¿Qué nivel ha habido en los caldos presentados? Bueno, pues ha sido un concurso que ha ido, se ha manejado muy bien, ha llegado a un final donde hemos elegido los tres vinos que para mi juicio han sido grandes vinos. El nivel en conclusión en general ha sido bastante bueno. Una alegría que se haya convocado a través del hogar de mayores este nuevo concurso, después de este parón que ha habido. Y decir que invito a que prosiga y haya nuevas ediciones. Simplemente, en general, ha sido fabuloso el concurso. ¿Qué ha pasado por ahí? Venga. Venga, ahora a ti. El compañero ha quedado el cuarto de 22 vinos. Ajá. Ahí está, de Ben Gabriel. Encantado. Bueno, ¿cómo ha sido la crianza de ese vino que has presentado? Bueno, tradicional, como se lo hacía siempre. La pitarra, pitarlo con los pies, al top, a ver los pies y la salga, lo que salga. Muy bien, muy bien. Bueno, estaban ricos, ¿no? Y lo que hemos pasado... Bueno, con un puntito así, dulcecito. Un dulcecito. O sea, que nos estamos bailando y nos encanta. Muy bien. Venga, hay que sintonizar nuestra comarca. Ya la tenemos, ya la tenemos en casa. Ya la tenemos la mesa mayoría sintonizada. Y es un canal que hay que promocionarlo de tal manera para nuestras actividades y demás.